Hola, buenas tardes. Estamos aquí en TechFest y ahora mismo vamos a tener una charla con Luis Calvo, que nos va a hablar del paradigma tecnológico y de metodologías ángiles. Nos ha puesto caballero, que nos va a dar una charla que espera que os guste y que sea bastante amena y disfrutes de ella. Bueno, buenas tardes. Soy Luis Calvo, como ya bien os ha dicho. Estamos aquí para ver un poco lo que es el uso de metodologías ágiles en el día a día de UX. Soy maquetador senior. Maquetador es lo que viene siendo ahora, se llama Frontend Developer, que es como el desarrollador. Antes lo llamábamos de otra forma. Y estoy insertado dentro del departamento de UX de Paradigma Tecnológico, que es una empresa que se dedica a la consultoría. Con lo cual, básicamente, os voy a hablar un poco de cómo hemos integrado la metodología ágil dentro del departamento de UX, sobre todo aplicado a consultoría. Probablemente el trabajo de UX y la metodología ágil en consultoría es un poco diferente a cuando tienes tu propio producto, estás en una startup y solo tienes una cosa en el punto de mira. Entonces, yo voy a intentar explicaros un poco cómo trabajamos y cómo hemos adaptado esa metodología dentro del trabajo de consultoría. Entonces, pues bueno. Este es el pequeño índice de más o menos los temas que vamos a tratar, o lo de quitar rápido para que no penséis, madre mía, qué tostón, cuántas cosas hay que ver. Bien, tenía dos opciones a la hora de empezar. Como hablo de UX y de ágil, pues empiezo hablando de UX o empiezo hablando de ágil. He optado por empezar hablando de ágil. Supongo, no sé si alguien conoce un poco qué es la metodología ágil. Si tenéis algún concepto, si habéis visto, habéis trabajado. ¿Quién conoce Scrum? Bien, ¿quién conoce qué es UX? Bueno, bastante, bastante. Pues bueno, yo siempre digo, en metodologías ágiles es una bonita excusa para hacer presentaciones de Star Wars. Y si puedes coger la imagen y extorsionarla, así para que se vea mejor, porque eso quiere decir que está hecho por un desarrollador que no sabe usar Photoshop. He visto 200 presentaciones de Agile y la gran mayoría de ellas, alguna diapositiva de Star Wars sale. Por eso quería sacar mi pequeño homenaje. Obviamente es una broma. Realmente Agile es para hacer diapositivas del Señor de los Anillos. Además, es como más amenazante. En serio ya, una metodología ágil, pues bueno, es un intento del mundo del desarrollo de software de emplear un método que se adapte a lo que es un proyecto, el desarrollo, el ciclo de vida del proyecto en Internet. Se ha intentado desde que se empezó, se empieza a hacer desarrollo de software, se intenta utilizar métodos de ingeniería tradicional, pero a base de tropezar, de tener errores, de cometer siempre los mismos fallos, pues al final te das cuenta de que hay metodologías que no encajan en lo que es un desarrollo en Internet. Las releases llevan demasiado tiempo. En Internet, demasiado tiempo es dos meses. Y un proyecto de cinco meses, de un año, es mucho tiempo en Internet. Desde que el proyecto empieza hasta que termina, pueden pasar muchas cosas. Los cambios son difíciles de aceptar, de adoptar dentro de una metodología tradicional. Y los cambios, es que la vida son cambios, todo es cambio. No podemos dejar fuera los cambios. No, esto es un cambio, gestión de cambios y cuando termine el proyecto lo vemos, porque a lo mejor ese cambio hace que el proyecto no sea de la misma forma que lo habíamos planificado al inicio. Y que las expectativas que se generan son irreales, que al final el producto no tiene la misma calidad, se aumentan los costes, pues bueno, tenemos el ejemplo del canal de Panamá, por ejemplo, sin irnos más lejos. Al final nos damos cuenta de que Internet es demasiado cambiante, demasiado exigente, y que necesitamos tener una metodología que se adapte mejor. Y de todas las metodologías que hemos ido probando, Scrum es la que mejor se adapta a este ambiente cambiante. ¿Qué es básicamente Scrum? Pues es una metodología que se basa en un proceso iterativo e incremental. Esto es un esquema que básicamente representa el desarrollo, lo que sería el desarrollo de un producto en Scrum. Un día por la mañana se levanta una persona y tiene una visión mientras se afeita y dice ¡Ah! Voy a cambiar el mundo. A partir de ese momento se genera un Product Backlog en el que se recoge todo lo que esa persona, la afeita o se estaba pensando, la visión que tuvo. Ese Product Backlog a través de las Spring Review se parte en pequeños periodos de entre dos y cuatro semanas, se organizan las tareas, se priorizan y se van acometiendo en esos pequeños periodos de entre dos y cuatro semanas. Cada día tenemos una reunión diaria en la que planteamos qué es lo que ha pasado el día anterior, qué es lo que vamos a hacer hoy y si hemos tenido algún problema y cómo podemos solucionarlo. Son reuniones que teóricamente duran diez minutos, pero la realidad es que duran horas y horas y horas, sobre todo si tienes equipos grandes, es donde hay consultoría. Terminas una reunión y te tienes que ir corriendo a otra, etc. Pero bueno, se intenta ser ágil en ese sentido. Y a lo largo de esas dos o cuatro semanas, al final se entrega al cliente, que sea la persona que tuvo esa idea mientras se afeitaba, un producto que teóricamente es auto-ejecutable en sí mismo, o sea, es un producto completo. Eso mismo el cliente se lo podría llevar, romper la relación con nosotros, y con eso, a lo mejor no es lo que estaba pensando, la globalidad, pero eso en sí mismo debería ser funcional. Como es incremental, el siguiente sprint, ese productito, se va a convertir en otro un poquito más grande, con dos funcionalidades más, o va a ir creciendo. Este ciclo se repite hasta que se completen todas las funcionalidades que había en el Product Backlog, que pensó el personaje que ideó todo esto, o que se agote el presupuesto, o que se llegue a una fecha pactada, que es lo que generalmente se suele hacer en consultoría. El cliente ya te viene, el tío que se afeita dice, ¡eh, yo en mayo quiero sacar esto! Entonces ya ves qué funcionalidades va a entrar para esa fecha pactada. ¿Esto cómo se realiza? Esto implica que el equipo tiene que ser de una determinada manera, porque no nos vale nuestra forma tradicional de pensar en la que había un equipo de desarrollo, un equipo de gestores, un equipo de maquetación, un equipo de diseñadores. El equipo tiene que ser mucho más interdisciplinar y un poco más cohesionado. El equipo, aunque está ahí dividido en esos dos grandes bloques, el equipo es todo. Hay una parte que son la parte de los clientes, en la que hay unos roles, y el equipo de multidisciplinar, que es el de desarrollo, pues bueno, unos tienen ratones, otros tienen un pincel, otros tienen los cuadernitos y tal, que son los que van a desarrollar el proyecto que ha ideado la persona, el Product Owner, que tuvo esa fabulosa idea. Este Product Owner, es el tío que se afeita todas las mañanas y que tiene ideas, posee la perspectiva completa del producto y se supone que es una persona que tiene poder de decisión. El Product Owner tiene que ser decidido. Si dice sí, es sí. Y si dice no, es no. No tiene que preguntar a su jefe y luego venga un jefe y le enmende la plana y le diga, tú dijiste sí, pero yo soy más Product Owner que tú. Esto es una cosa idílica que nos gusta decir, porque al final el Product Owner no es el director general, pero teóricamente debería ser alguien que tenga lo suficiente, que dé puñetazos lo suficientemente gordos como para que lo que diga y lo que decida se haga y se realice. Ese que prioriza cuando se genera el Product Backlog dice no, no me interesa que empieces por aquí. Quiero que empecéis por esta tarea, por esta tarea, por esta tarea y tiene que estar implicado al 100%. Aunque haga muchas más cosas, tiene que estar al 100% en esto. Es otra cosa idílica que nunca pasa, pero bueno, se supone que tiene que estar. Y en ese mismo grupo de stakeholders también estaría muy bien que estuviera el de marketing, si al final vamos a meter una pasada de pago, debería estar el financiero, debería intentar que se metiera más gente. En el equipo multidisciplinar, la figura naranja que es el que tiene el cuadernito es el Scrum Master. El Scrum Master se supone que tiene que formar a los miembros en Scrum. Muchas veces, pues bueno, no sabemos Scrum. Cuando empiezas a trabajar te tienen que formar o te tienen que dar las directrices de cómo se trabaja en Scrum y tiene que gestionar el proceso y tiene que intentar que todas las condiciones sean las óptimas para que el equipo trabaje. Si el Product Owner está cada 10 minutos llamando por teléfono, lo tiene que coger el Scrum Master. No puede interferir al equipo de desarrollo, porque el equipo de desarrollo tiene que desarrollar. Tiene que hacer lo que ese tío estaba ideando mientras se afectaba. Y esa es una de las principales tareas. Ahí es nada. O sea, es precisamente una de las partes más difíciles. Tiene que ser capaz de ponerse entre el equipo de desarrollo y el Product Owner o la parte de los clientes. Y luego está el equipo de desarrollo, que son los que se ponen con su ratón, con su pincel o con la herramienta que más utilicen. Se ponen al lío, al lío. Hacen las reuniones de dos horas y solucionan todos los problemas y acometen las tareas de cada sprint. Son los que se comprometen en cada sprint review. Se comprometen. Yo, para el día de la demo, voy a tener estas cinco funcionalidades. Estas tres historias de usuario del Product Owner los van a estar este día. Son los que se comprometen, los que madrugan, los que trasnochan y los que, al final, son los que sacan adelante el proyecto. Pero bueno, somos todos. En final, somos todos el equipo. Ahora viene la otra parte, la segunda pata, que es de la tarde de la conferencia. Esto está muy bien. Es una metodología que sobre todo se aplica o se ha aplicado siempre al mundo del desarrollo, del desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de productos. Nos queda, ¿qué es UX? Básicamente, nuevamente, voy a hacer la típica broma, que igual que antes, la gente de UX nos dedicamos exclusivamente a explicar al resto de la humanidad qué hacemos en UX. Porque es una cosa muy complicada. Según la Wikipedia, pues es eso, ese rollo que hay ahí. Es un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa del servicio, producto o dispositivo. Pues bueno, aparte de basarse en los criterios de accesibilidad, usabilidad, de arquitectura de información o diseño de interacción se forma básicamente en base a las emociones que nos transmite el uso del producto. cuando todos usamos algo, o sea, eso nos transmite una experiencia de usuario, que es lo que al final es UX. UX es user experience. Y esa experiencia es un amalgama de sensaciones, de sentimientos y de percepciones que el usuario tiene de interactuar con el producto, no solo con el interfaz, sino con la forma en la que le mostramos los mensajes. Entonces eso, que parece tan etéreo, eso es lo que se supone que hacemos la gente de UX. Es un término que inventó, bueno, que se le ocurrió a Don Norman a finales de los 90, que es un típico anciano mererable que mola mucho que te lo digas a un abuelillo, pero bueno. A raíz de esta cosa tan sencilla pues se ha creado todo un ecosistema de, pues como pasa siempre, aquí hay pasta y se meten un montón de gente, yo voy a llevarme una parte de este pastel y entonces pues eso, tenemos a los arquitectos, a los de information architecture, comunicación, user experience, tal. Toda esa gente se está ahí peleando por hacer UX. Esto es un mapa que hicieron Thomas Glaser y Dan Schaffer para, más que nada, lo que quería mostraros es la gran complejidad de disciplinas que hay ahí, hay todos dentro de lo que es el saco de UX. Tampoco se estoy diciendo todavía nada. Al final, resumiendo casi, UX está más dirigido a su definición a lo que es la función que realiza. Y es que los productos tecnológicos y los servicios tecnológicos, sobre todo a estos niveles que estamos ahora mismo, son cada vez más complicados y más complejos. Y cuando estamos haciendo un proyecto, sobre todo cuando lo hacemos de forma agile, tenemos unas tareas, unas historias de usuario, hacemos una partición muy minuciosa, porque nos viene muy bien a la hora de afrontar esas tareas del proyecto. Pero hace falta muchas veces una visión más global, una visión holística de lo que es un producto, de lo que es un servicio, porque si no, no generas esa sensación de experiencia de usuario que quieres generar o generas una experiencia diferente. Entonces, se supone que UX, la función es tener ese enfoque global de hacia dónde debería ir el proyecto global, qué es lo que queremos conseguir de forma global, que al final hay que hacerlo trocito a trocito, pero hay que planificarlo y hay que pensarlo de forma global. Porque el riesgo de hacerlo de una forma no tan global, pues es que las cosas se pueden hacer de formas teóricamente correctas, pero que no se han tenido en cuenta globalmente. Había muchas más fotos chulas, he cogido estas, pero hay muchas fanfotos. A mí me gusta la de los retretes, porque un compañero de trabajo dice que hay un 8% de personas que tienen dos penes. Entonces, a lo mejor está bien diseñado, a lo mejor está bien diseñado, pero creo que no pensaban en ellos, no pensaban en ellos. Es buenísimo, el de la vía del tren es buenísimo. Esto es lo que pasa cuando haces una terraza y no lo miras de forma global, o cuando tienes que poner dos retretes y los pones donde van cayendo. Esto se supone que es lo que intenta evitar el departamento de UX. Igual que pasa con la metodología Scrum, el equipo de UX está formado por un tipo de perfiles determinados. Os he enseñado antes ese montón de bolitas que había, eso al final se puede resumir resumiendo mucho y sobre todo contando un poco lo que hacemos en Paradigma, los perfiles que tenemos son estos tres. El responsable de UX que como es nuestro jefe todos le adoramos, realiza el análisis funcional, toma los requisitos, construye el mapa del sitio y hace un prototipo y un wireframe y un diseño todo buenísimo porque es el responsable de UX y nos firma las vacaciones. teóricamente es el que hace los planos antes de ponerte a hacer los legos diseña los agujeritos las medidas que va a tener y tal. El diseñador es el que le pone vamos a hacer fichas rojas y fichas amarillas le pone unos colores unas dimensiones le da una textura un brillo le da un poco el aspecto chulo a las cosas. Luego venimos los maquetadores y decimos amarillas y ponemos solo muros amarillos porque no sé y luego venís vosotros y ya hacéis agujeros pero básicamente estos son los tres perfiles en Paradigma usamos el maquetador está integrado dentro de UX generalmente el maquetador está fuera es el front end developer que estamos hablando está un poco a medio camino entre lo que es UX y lo que es desarrollo porque se supone que tiene que luego cuando venga un desarrollador en la tecnología que sea tiene que coger una maqueta y hacer que eso funcione y entonces al final lo que en la maqueta funciona si lo integras con un framework de lo que sea un Django un framework en concreto no puedes usar la libertad que tú has utilizado al hacer tu maqueta con HTML5 boilerplate o lo que sea entonces estamos justo ahí en esta tierra de nadie entre UX y desarrollo pero a nosotros nos gusta a mí personalmente estar dentro del equipo de UX porque te dan una visión de esta globalidad el método como hemos adaptado como hemos adaptado nuestra metodología y bueno esto primero es de todas esas bolitas que hemos visto antes que hace un departamento de UX que se levantan por la mañana y van a trabajar y aparte de tomar café que hacemos que realizamos que podemos que abanico de productos tenemos pues tenemos unos cuantos aquí más o menos he puesto el el flujo ideal en el que un cliente con muchísima pasta y con muchas ganas de hacerlo todo se gastaría el dinero con UX entonces una fase primera de research que no hace nadie un benchmarking que lo hacemos todos que es ver que hace la competencia Inception es un concepto que en algunos sitios llaman co-creación viene derivado del service design luego lo veremos un poco más a mí este me parece que es el punto más clave del trabajo de UX en metodologías ágiles el inception o la co-creación mapas del sitio hacer un wireframe de más o menos nitidez test de usuarios no lo hace nadie diseño maqueta después de la maqueta hacemos cogemos los heurísticos de Nielsen los reducimos a los 4 o 5 que realmente sirven y con eso hacemos unos test de usuario que tampoco lo hace nadie y de ahí creamos una guía de uso y de ahí creamos una guía de estilo se la pasamos a los desarrolladores la siguen al pie de la letra y nos despertamos pero bueno se supone que todas estas tareas pueden también solaparse pueden saltarse fases y tal personalmente yo creo que de las más importantes es la de benchmarking el inception un wireframe importantísimo un buen diseño y una maqueta y las guías de uso y estilo pero bueno esto sería como el tope de gama del UX esto genera unos entregables pues bueno conceptualización lo que más nos gusta a los de UX es gastar post-it de colores cuanto más colores mejor yo he visto a gente dibujar a gente de UX le das una pizarra en blanco y no es capaz de poner hola dibuja un post-it y dentro pone hola y es real nos encanta dibujar cositas en los post-it y de colores pues eso sería una conceptualización un flujo de navegación pues bueno el típico árbol de navegación que todos más o menos hemos visto en alguna vez los mockups pues ahí en plan servilleta que estás hablando con el cliente y realizas en 5 minutos con un a mí me salen mucho peor que esos pero a alguien que sepa dibujar bien pues le quedaría así el wireframe en el cual ya todo tiene su sitio y todo tiene una descripción de la funcionalidad y los test de usuarios en los cuales pues bueno le pones a un usuario enfrente de una tarea y ves y te ríes luego mucho de cómo fallan y esas cosas todo lo intentamos meter dentro de lo que es una metodología ágil que en nuestro caso es Scrum la metodología clásica lo que os contaba antes que hay como unos departamentos estancos y una forma de trabajar estanca pues hay un concepto se hace una UX una arquitectura de la información una fase de diseño y una fase de desarrollo todo es como muy autoconclusivo termino y empiezo otra hasta que no termino una cosa los típicos Gant de Office la duración del proyecto puede ser gigante y eterna y al final lo que se entrega esas diapositivas que hay del columpio lo que piensa el cliente lo que vendió no sé qué no sé cuánto en una metodología Scrum pues bueno hay una serie de sprint que son estas fases de dos o tres de dos a cinco semanas en las cuales hay una diversa se reparte la carga de trabajo de los distintos de los distintos departamentos o de las distintas tareas al inicio en el sprint 0 el sprint 0 es el primordial para nosotros si no tuviéramos sprint 0 no podríamos hacer muchas veces el proyecto en el sprint 0 es cuando definimos el concepto con lo cual UX y diseño estamos bastante bastante a tope en esa primera fase y ese azulito es la fase de desarrollo o sea son los desarrolladores los desarrolladores tienen que estar ahí también tienen que hacer análisis funcionales tienen que tienen que ver que no les estemos colando golazos y ese tipo de cosas tienen que estar presentes también en esa primera fase de sprint 0 a lo largo del proyecto de los distintos sprint la ocupación va disminuyendo o aumentando en el sprint 1 la fase de concepto se va reducida a casi lo mínimo sin embargo la fase de los trabajos de desarrollo crecen mucho la parte de UX empieza a bajar que es ese gris clarito y el diseño todavía se mantiene crece y se mantiene a lo largo de varios sprint pero poco a poco va disminuyendo al final la carga como siempre acaba en desarrollo la persona de UX o las personas de UX como veis son cross a lo largo de todo el proyecto tienen que estar es imprescindible que estén en todo el proyecto diseño en el mejor de los casos se queda a mitad porque eso quiere decir que ha desarrollado ya todo y maquetación lo lógico es que también se vaya quedando pero insertamos esa fase con distintos o sea esos trabajos con distinta con distinta grado de ocupación para poder estar a lo largo de todo el proyecto y poder interactuar con el resto del equipo de desarrollo ¿cómo lo hacemos? pues bueno segmentando las fases de trabajo planificando el diseño incremental haciendo una interacción constante con el cliente que bueno así nos aboldamos de forma progresiva al diseño entonces pues bueno el product backlog el sprint backlog se hace cada dos o tres semanas con nuestras reuniones diarias y se hace el entregable y todos somos felices este sprint 0 que os comentaba es la parte más importante por lo menos para nosotros en paradigma a la hora de abordar un proyecto esto es casi lo que nos garantiza que podamos cumplir al final pues una buena experiencia de usuario y un buen desarrollo del producto el sprint 0 lo óptimo es que fueran cinco semanas hemos conseguido pocas veces que llegaran a cinco semanas estamos entre cuatro y cinco semanas pero es que es básico en este primer sprint pues bueno se realiza el research y benchmarking sobre todo benchmarking al inicio se definen los usuarios qué contexto va a tener qué es lo que estamos buscando en la segunda semana hacemos el inception que es lo que os comentaba antes o co-creación también se llama en service design se hace la clasificación de historias de usuario todo esto sobre todo aquí en esta fase tiene que estar presente el equipo de desarrollo alguien del equipo de desarrollo el scrum master y alguien del equipo de desarrollo un arquitecto alguien que vaya a liderar entre comillas o una persona muy senior que pueda que pueda que pueda venirse porque en esta primera fase el equipo de UX es casi el que tiene la batuta de 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 todas las tareas y si no hay una persona de desarrollo en esta fase luego pasa como el equipo como el de UX está a lo largo de todo el proyecto al final la gente el equipo de desarrollo identifica al product owner con la persona de UX porque la persona de UX ha estado aquí definiéndolo todo y luego cuando en el sprint 7 haya que hacer algo se lo van a preguntar a la persona de UX y el de UX va a decir esto se hace así 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 y va a aparecer el cliente entonces tiene que estar alguien de desarrollo en esta fase para que se pues no no sé el de UX no es el product owner no es el cliente estuvo en la fase inicial y captó todo ese todo ese espíritu que quería ver dentro del producto o del proyecto pero no es el no es el no es el no es el el product owner entonces aquí se hace esa clasificación y esa inception que después lo explicaré con un poco más de detalle y en la semana 3 y en la semana 4 se hace un mapa del sitio en global un flujo de navegación y un primer wireframe básico este primer este primer wireframe se intenta hacerlo en plan global pero sobre todo pensando en en cómo vamos a abordar los distintos sprints que van a venir a partir del del sprint 1 porque a partir de ese momento el equipo de UX tiene que estar trabajando siempre un sprint de antelación al resto del equipo cuando empieza el sprint 1 los agentes de desarrollo los maquetadores los diseñadores tenemos que tener un wireframe hecho en el sprint 0 con el que trabajar cuando termine cuando empiece el sprint 2 necesitamos que alguien haya definido un wireframe de las tareas que se van a realizar en el sprint entonces en esta primera fase se hace un wireframe y a la vez se está planificando de qué forma vamos a ir entregando al equipo de desarrollo a mí mismo a los maquetadores o a los diseñadores los distintos wireframes los distintos diseños o las distintas maquetas que se van a necesitar a lo largo del proyecto y en el mejor de los casos si hemos tenido una quinta semana pues se empieza a hacer un prototipo y un diseño visual si tuviéramos un diseño visual quiere decir que el día 1 del sprint 1 el maquetador se puede poner a maquetar esos diseños que están aprobados y el día 1 o el día 5 del sprint 1 el desarrollador tiene ya chicha con la que pelearse esto es muy difícil generalmente hasta el sprint 1 no se empieza a acoplar pero en el modo ideal el equipo de UX debería ir con un sprint de adelanto planificando siempre con un sprint de adelanto el sprint 1 pues las 3 vamos a poner una duración aproximada de unas 3 semanas se tiene que propagar el wireframe que se ha hecho en el sprint 0 y el diseño visual y se empieza la maquetación del proyecto el objetivo es adelantar lo que os comentaba las tareas del sprint siguiente para que en el sprint 2 haya gente que no se quede parada esperando a que el de UX termine el wireframe o que el diseñador termine el diseño o que el maquetador empiece a maquetar ahora os voy a detallar un poco lo que es estas distintas estas palabras que os he ido diciendo a lo largo del sprint 0 entonces en este primer sprint de 0 este conceptualización y de definición como os comentaba para paradigma la fase de incepción o co-creación que llaman en service design es una fase clave dentro del proceso de UX porque es una dinámica de grupo muy sencilla en la que te vas a las oficinas del cliente y te tiras una mañana o dos mañanas a cotadoras trabajando con ellos trabajando en grupo y haciéndoles hacer dibujitos pero consigues muchas cosas que no se consiguen de ninguna otra forma tienes que identificar una de las cosas importantes es identificar los interlocutores y quién manda sobre quién quién qué palabra tiene validez sobre qué otra palabra y ese tipo de dinámicas que solamente se pueden ver si ves a los clientes interactuar entre ellos tú coges a cinco personas de una empresa uno es el director de marketing otro es el de marketing otro es un usuario lo importantísimo que venga un usuario a inception otro es alguien de desarrollo del propio del propio paradigma creas un grupo interdisciplinar y les pones a discutir sobre cualquier cosa y ves quién da los puñetazos más fuertes quién se achanta quién no se achanta qué dinámicas empieza a haber entre la gente y sobre todo les implicas son ejercicios pues los típicos ejercicios de dinámicas de grupo el elevator pitch cómo explicarías a tu jefe en dos minutos en qué consiste tu producto y entonces tienen que hacer entre ellos un teatrillo sobre cómo explicarían o si tu proyecto fuera si tu producto se pudiera meter dentro de una caja diseña el embalaje que le pondrías a esa caja si tuvieras que poner un eslogan ahí lava más blanco qué pondrías diseña un logo de tu producto si fuese un actor qué actor sería y le das ahí James Dean Robert De Niro si fuese un músico ese tipo de dinámicas que son aparentemente sencillas y chorras al cliente también le pueden parecer pero los tienes una mañana discutiendo entre ellos y sobre todo al final acabas sabiendo qué es lo que quieren y sobre todo qué es lo que no quieren de su producto dónde colocarías si tu producto estuviera en una estantería dónde lo colocarías al lado de qué al lado de dónde no lo colocarías es muy rico los resultados que sostienen de Inception son súper ricos yo siempre he intentado que los grabáramos en grupo cuando hacemos estas dinámicas grabarlos pero nunca lo hemos conseguido hacer pero yo creo que perdemos información si no estás ahí presente y luego te vas si no tienes esas grabaciones no ves lo que ha pasado realmente no te quedas con todo al final esto el entregable de esto pues es eso un resultado de Inception que hace la persona de UX ya cuando llega a la empresa se analizan todos esos datos y sobre todo lo que nos interesa saber qué quiere y lo que no quiere de su producto implicas al cliente le haces creer entre comillas que estás haciendo lo que él quiere tiene un poco de valor litúrgico estás haciéndole como algo ya estoy haciendo faltan cinco semanas para empezar el proyecto y ya estoy haciendo cosas es riquísimo lo que se tiene de Inception es una herramienta muy rica después del Inception pues ya con todo lo que hemos obtenido de ahí pues se genera el Product Backlog aquí como os comentaba antes tiene que estar el equipo de desarrollo implicado para que no parezca que somos los de UX los que obedecemos exclusivamente las órdenes del Product Owner que lo hemos consensuado entre todos aquí es donde tiene que estar se tiene que generar el Product Backlog en detalle con unas historias de usuario descriptivas que no hay que estar preguntando cada vez que lees una historia de usuario al Product Owner o al Scrum Master que oye que quería decir esto de tal tiene que ser súper específico y se tienen que priorizar tiene que saber cuáles son las historias top cuáles son las medias las grandes ya se puede ver incluso si hay historias epic muy grandes muy pequeñas y se tienen que partir entre varias esto es típico y exclusivamente o sea es absolutamente allá y el Scrum esto no lo hemos inventado los de UX es Agile de Agile puro una vez que lo tenemos hay que definir la arquitectura de contenidos esto sí es esto sí es metodología UX pura incluso de HCI de toda la vida de usabilidad clásica un mapa de contenidos ahí hacemos el card sorting esto de de coger nuestros post-it de colores y ¿dónde meterías en la sección de quiénes somos? ¿dentro de contacto? ¿o dentro de...? se van organizando un poco las tareas se genera se genera ese árbol de categorización y y nos sirve pues para para diseñar ese mapa del sitio que que nos sirviera para luego trabajar sobre él y es una buena base con ese con esa arquitectura que hemos definido de contenidos creamos el primer chasis ¿no? el primer white frame que puede ser a mano o a máquina o sea podemos hacerlo todo lo detallado que queramos o todo lo no detallado lo importante es que esas notitas que hay alrededor sean lo más detalladas posible ya que no podemos simular muchas veces la funcionalidad real porque nos llevaría el mismo trabajo que hacer la funcionalidad muchas veces pues decir cuando hagas clic aquí entonces saldrá un lightbox y entonces el usuario podrá meter su código todo bien explicadito para que el usuario al final lo lo el product owner o la gente del cliente lo comprenda bien y y sobre todo pues que que nos sirva también incluso podemos testearlo ver ver si es una si es una una navegación intuitiva si estamos haciendo las cosas bien muchas veces dice jo la gente se me cae en el paso 15 del alta pues no pongas 15 pasos aquí es una buena forma de 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 empezar a darnos cuenta de que estamos poniendo muchos pasos en en algo se define todo el todo el flujo y se supone que aquí es donde donde se genera una especie de 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 biblia de funcionalidad que no vamos a poder salirnos a menos que que luego negociemos con el cliente o con con quien sea y sobre esto se hace un prototipo un prototipo detallado en el cual ya pues bueno es incluso podemos hacerlo navegable podemos hacerlo con 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 información más o menos fiable pues podemos poner lorinisun allí o podemos poner noticias reales que hayamos cogido de su web o de la web de su competencia de esta forma pues ya estamos creando una 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 buena base para que el diseñador coja sus colores y sus paletas de pinceles y y sobre ella empiece a dibujar el 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 diseño del 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 producto esto sería el primer el primer la primera fase de si os dais cuenta es todo planificación planificación y planificación si fallamos en esta primera fase corremos el riesgo de que de que se propague esos errores a lo largo de toda la aplicación y que y que y que en en dos o tres sprints estemos de mierda hasta los narices si lo hacemos todo esto bien puede que estemos en la misma situación pero bueno podemos preverla a lo mejor con un sprint de antelación o dos el segundo el primer sprint pues es ya nuestras tareas son más de propagar el estilo el diseño las hojas de estilo que hemos aprobado en las en las anteriores empezar a maquetar los diseños hacer pruebas usuarios en el caso de que de que bueno tengamos suficiente suficiente dinero y tiempo para hacerlo nos servirá para validar la materia que hemos realizado y bueno analizar los resultados de esas pruebas si es que las hemos hecho pues bueno eso sobre todo hay que intentar que todo lo que hagamos en este sprint 1 sea una anticipación del sprint 2 para que el resto del equipo no se quede no se quede esperándonos a la hora de de abordar sus tareas se generan los wireframes de los sprint 1 y 2 bueno lo del sprint 2 sería ser muy ambicioso pero bueno lógico es que lo sean que se quede el 1 y el 2 que esté el diseño completo el diseño se puede ir no necesitas tener todo el diseño completo empiezas por una página o por una funcionalidad y la vas según termina del horno casi la coge el maquetador y luego la coge desarrollo y lo lógico es que empiece también la maquetación en ese mismo sprint para que no haya esos gaps ahí entre medias de todo esto y como continúa pues bueno la tarea del equipo de UX es lo que os comentaba aunque se va a solapar con todo el equipo de desarrollo siempre es la de ir por delante de del equipo de desarrollo como os comentaba desde el sprint 0 hasta el sprint N el consultor UX en más o menos grado de de ocupación al 100 al 80 al 90 o al 50 o al 10% está cross a lo largo de todo el proyecto el diseñador tiene un primer un primer pico de trabajo en el sprint 0 pero hasta que no empiecen los primeros sprints sobre todo al final del sprint 0 y el resto de los sprints es donde tendrá la mayor carga de trabajo y el maquetador en el mejor de los casos empezará en la primera semana del sprint 1 aunque es probable que hasta la segunda no empiece y su trabajo irá irá decayendo a lo largo del proyecto aunque luego surgen incidencias y entonces vuelven a salir picos hacia arriba y ese tipo de cosas pero sería un poco el la carga de trabajo del equipo de de UX dentro de de un proyecto luego viene la gente de desarrollo y ya pues lo que os comentaba lo rompéis todo los maquetadores somos el último escollo de hasta ahí donde maquet y y sobre todo como la función más global y suena un poco un poco petulante y suena un poco un poco bestia de ganas de hacer amigos la función importante de todo este proceso de UX dentro de de un equipo de desarrollo es que muchas veces los desarrolladores tienen tienen una gran capacidad de desarrollo son muy buenos en lo suyo tienen un Jenkins funcionando con 10.000 tests el Selenium echando humo una pantalla llena de check verdes de que pasa 100.000 pruebas no falla nada pero no funciona la aplicación nuestra tarea muchas veces es que que funcione y y a eso nos dedicamos por eso estamos cross a lo largo de todo el de todo el de todo el de todo el proceso entonces pues bueno esto es todo lo que tengo que contaros así que tengo planeado ahora es cuando me tenéis que pillar haciendo preguntas difíciles difíciles para que salga con la que os abres las orejas gachas gracias aplausos 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 es que las he terminado hace un rato se las voy a dar ahora se las voy a dar es que trabajo en consultoría se las voy a dar ahora después he traído en un USB supongo que las colgaréis en algún lado hola, yo quería preguntar si antes de que un proyecto comience es decir, cuando estás en la fase en la que un cliente te ha solicitado un producto o un servicio y te cuenta su idea eso tú lo considerarías como sprintero ese análisis de requisitos no prototipado porque a lo mejor solo le envías mockups y le comienzas a dar una idea de lo que tú entiendes que él quiere hacer ¿eso también lo considerarías sprintero? Sí, sí, claro, el momento de hacer eso es el sprintero el usuario, yo lo he frivolizado con el tío afetándose pero alguien tiene una feliz idea un equipo tiene una feliz idea el de marketing tiene que justificar algo y entonces se le ocurre algo y eso a menos que la persona que lo a menos que la persona que lo piense sea un un desarrollador súper gordo no te lo va a definir en plan requisitos funcionales y historias y no sé qué no sé cuánto te va a decir a ti no quiero hacer esto que haga de una forma muy muy genérica entonces hay que hacer hay que hacer esa fase de conceptualización y de y de y de y de sobre todo a nosotros nos gusta decir que aterrizamos las ideas ¿no? las ideas están ahí flotando el tío se afeita Dios he visto entonces hay que empezar a hacerle señales a la idea y aterriza y entonces te das cuenta de que no era un ovni sino que era un uno de estos de Amazon ¿no? estos que traen las cosas y entonces ahí ya cuando tienes en la tierra es cuando lo lo puedes manejar pero si dejas al usuario ahí afitándose dando flipando con lo que ha pensado no no vas a saber dimensionar bien todo tu tu proyecto tu producto tu proceso lo que estés diseñando vale gracias hola ¿me oyes? vale ¿qué es lo que harías si si tienes pocos recursos y se ha empezado el sprint de uno sin haber pasado por un cero? pues intentar salir del proyecto personalmente uff nosotros ahora tenemos departamento de UX y y y hacemos todas estas tareas que os he explicado pero Paradigma empezó siendo una empresa de desarrollo y solo hacíamos desarrollo y yo entré como maquetador y estaba integrado dentro del equipo de desarrollo no hacíamos UX y te puedo asegurar que es un dolor de muelas constante hacer un proyecto sin UX es como ir por el desierto sin un mapa ir por el desierto sin saber dónde vas no saber ni siquiera que estás en el desierto o sea es que es demasiado o sea no al final al final todos tenemos todos tenemos una profesionalidad que implicas madrugas abandonas a tu familia te metes en el proyecto 100% y lo sacas pero lo sacas como lo sacas al final no le gusta a nadie es un engendro esto muerde cuando lo toca no sabes qué hacer con él no no yo yo intentaría salir del proyecto ¿no ves ninguna otra forma de solucionarlo? es decir es que un mero análisis o sea un mero ahí es nada un mero análisis funcional de las tareas sabes pues está muy bien pero no te garantiza que estés haciendo lo que el cliente sabe o sea quiere que hagas o los clientes o el equipo es que a lo mejor no sabes ni quién es tu cliente a lo mejor el que te ha dicho ha llegado a tu empresa y ha dicho quiero hacer un rediseño de mis procesos de no sé qué de mi tal no es realmente la persona le han mandado allí el de comercial o lo que sea y no sabes realmente qué es lo que quieren entonces a lo mejor lo que te está transmitiendo esa persona ni siquiera es el interlocutor o sea hay que detectar demasiadas cosas como para lanzarse a la piscina que lo puedas hacer si el cliente además fuera el Scrum Master pero bueno es decir que iniciara también la pila si estás si estás dentro de una startup a lo mejor el Scrum Master no es que no puedes si estás dentro de una startup y es tu propio producto el Scrum Master no puede ser el Product Owner no puede ser el Product Owner o sea es que es una una bicefalia o sea con quien estás hablando venga me voy a llamar a mí mismo no te va a parar al cliente va a estar todo el rato que me cambies esto el Scrum Master es una figura muy importante dentro de un equipo Agile muy importante entonces no puedes ser la misma persona que la que te va a estar tocando las narices perdón que te va a pagar las facturas no puede ser la misma vale gracias gracias ¿trabajáis el mismo equipo con más de un proyecto en paralelo? la realidad quiero decir no trabajamos en un solo proyecto esas curvas que veíamos antes sobre todo o sea maquetación maquetación y diseño a lo mejor el consultor UX sí que es más cross pero generalmente el maquetador está al 50 o al 33% en varios proyectos y generalmente el diseñador está al principio al 100 y luego decae o sea está al 50 y 50 es un poco chungo de llevar porque tienes que si estás diseñando un site de una aerolínea cambiarte luego a un site de un banco a lo mejor te cambia mucho el chip pero hay que hacerlo al maquetador pues a mí al final son dips y CSS a mí da igual lo que esté maquetando es una cosa como un desarrollador es una al final va a ser la tarea pero la fase de diseño es chunga pero también se hace o sea en consultoría es pues hay que optimizar los recursos y hay que hay que llevar hay que pues tener a la gente parada ¿y podéis llegar a controlar el grado de avance que tenéis en cada proyecto distinto? sí porque el consultor UX se supone que es el que si ve que el diseñador está dejando muy de lado su parte de diseñador da el toque al equipo de desarrollo o al equipo de gestión de oye necesito que esta persona esté más implicada en el proyecto y el propio Scrum Master o sea es muy importante la labor del Scrum Master en ese sentido de ver que sobre todo en consultoría que 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 implicación tiene cada miembro del equipo si está al 50% si está al 100% si me sobra gente si me falta gente o sea en ese caso sería el Scrum Master digamoslo así el que le va dando más tiempo a un proyecto o a otro proyecto el Scrum Master sobre todo guiado por el consultoría el Scrum Master no suele tener un grado de conocimiento tan preciso de las necesidades de diseño a lo mejor el Scrum Master está pues eso a otras tareas pero sí que puede saber si le dicen oye que necesitamos que esta persona esté más 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 vinculada al 100% o al 70% que puede dar un toque a recursos humanos de que necesitamos que esta persona esté al 100% o al 70% pero la realidad es que tanto diseño diseño un poco menos pero maquetación estamos en dos en tres proyectos a la vez pero es consultoría yo quería preguntar en un proyecto ¿cuánta gente suele trabajar? ¿trabajar? ¿cuántas personas están trabajando en un proyecto? eso es lo que se pregunta mi jefe ¿cuántos trabajan en mi empresa? pues generalmente suele haber un maquetador para que haya dos maquetadores en un proyecto tiene que ser un proyecto o muy urgente o muy grande y dos maquetadores bueno sí puede haber casos un diseñador una persona de UX o sea de arquitectura un consultor y un maquetador y luego pues ya depende de la dimensión del proyecto pues a lo mejor necesitas un arquitecto al inicio para hacer toda la arquitectura y montar todo el entorno y luego N desarrolladores dependiendo del nivel de senior o junior que sea pues necesitarás más o menos eso ya se dimensiona es el propio equipo el que a la hora de afrontar las tareas se va y también viendo esto son cuando se hace el club son las tres patas si tú fijas la fecha pues nosotros fijamos las personas y las features que vamos a meter dentro del proyecto si ya me das cinco personas y para el 30 de mayo pues te digo que no va a entrar nada más que hay que jugar con esos tres polos de en Scrum los plazos las features que van a entrar en el sprint y el número de personas que se van a ver implicadas en el equipo puede variar pero generalmente en UX tres personas es lo mínimo un consultor UX un diseñador y al menos un maquetador gracias que bien bueno pues creo que podemos dar por finalizada la charla muchas gracias a todos por haber venido y a Luis por estar aquí muchas gracias aplausos aplausos aplausos